El primer ministro no ha dicho que el Estado va a dejar de dar garantías a PetroPerú para que en el sistema financiero obtenga crédito. Lo que ha dicho es que no se va a entregar dinero. Mucho cuidado con eso. Nosotros estamos aquí en estudios con el ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio. Bienvenido, señor Gamio, a Exitosa. Un gusto a tus órdenes. Muchísimas gracias. Lo que ha dicho precisamente el jefe del gabinete Alberto Otarola es no va a haber dinero fresco, capitalización a favor de PetroPerú no se va a capitalizar. ¿Qué quiere decir eso? Porque algunas veces las palabras técnicas no se logran entender para todo el mundo. Yo no entiendo eso de capitalizar, dinero fresco, pero ¿qué es lo que deja de decir? Porque tampoco creo que vayan a dejarse que PetroPerú se hunda, ¿no? A ver, la deuda de PetroPerú es cuatro veces su patrimonio. El primer ministro no ha dicho que el Estado va a dejar de dar garantías a PetroPerú para que en el sistema financiero obtenga crédito. Lo que ha dicho es que no se va a entregar dinero. Mucho cuidado con eso. Entonces, no quiere decir que el Estado ha dicho no. En pocas palabras, hay que leer entre líneas la declaración de nuestra autoridad. Y segundo, lo que está pidiendo PetroPerú es ocho veces lo que invertimos en infraestructura educativa. En un país que tiene serias carencias de falta de infraestructura adecuada y siete veces lo que se necesita en salud. Enorme es lo que está pidiendo. Entonces, el tema en política energética es, por ejemplo, ahora necesitamos priorizar el gas natural. El gas natural tiene un rostro limeño. Hay la posibilidad de llegar con el gas, pero con un sistema que garantice un plan de mediano y largo aliento para que no paguen en Arequipa o en Trujillo 80% el gas más caro como ocurre hoy. Porque, lamentablemente, la frase de Valdelomar Lima es el Perú todavía sigue siendo una dura realidad para los peruanos. Entonces, PetroPerú necesita un manejo sano. PetroPerú necesita, y quizás sea bueno lo que han recomendado algunos expertos, que vaya a un comité de reestructuración, porque así se pueden castigar los intereses. Es decir, se puede reducir un poco la deuda que es voluminosa. Segundo, los propios acreedores, donde está el Estado, pero también está quienes han sido beneficiados con una licitación con postor único. Porque no olvidemos que esta licitación, había una empresa japonesa que estaba compitiendo, y justo los japoneses habían construido la otra refinería, tenían mucha experiencia. Pero fueron descalificados, y se eligió un postor único, bajo una modalidad de contrato que no definía los costos. Y sabemos todos cómo se ha ido creciendo de una forma increíble, y es una de las refinerías más caras del mundo. Entonces, ya está hecho, pero tenemos que defender... Talara, nos hablan de Talara, claro. El interés del país es un Petro Perú que no pague utilidades a sus trabajadores cuando está en una situación contra la pared. Para eso, la fuerza que tiene el Comité de Reestructuración, que no necesariamente significa quiebra, sino significa un compromiso firme de priorizar la recuperación de la salud del enfermo, para que vuelva a ser lo que fue en el pasado. Porque hay una cosa que dijo el primer ministro que es cierto. El margen de refinación puede ayudar un poquito, no mucho, puede ayudar un poquito a bajar el precio de la gasolina. Pero si nosotros hacemos un análisis histórico del comportamiento de Petro Perú, nos vamos a dar con una sorpresa. Hasta que se creó el Fondo de Estabilización, Petro Perú jugaba el papel de defender al consumidor. Pero después, ya no. Hoy se dice que Petro Perú es marcador del precio, pero ya no estamos en el quintil intermedio, en el promedio de América Latina. Estamos entre los países que más caros tenemos los combustibles. ¿Por qué? Porque se prioriza el pago de la deuda. Porque el Ministerio de Economía prefiere que Petro Perú cobre un margen mayor a tener que transferir recursos directamente, porque la deuda es muy grande. Repito, la deuda es cuatro veces el patrimonio de Petro Perú. Y es una deuda que, a todas luces, ha sido producto de una mala gestión, porque la modalidad de contratación de esta refinería que ha provocado el problema de Petro Perú ha llevado a que su precio final sea altísimo. Y encima no hemos tenido la posibilidad de asegurar si era esa la mejor decisión, porque el año 2014 la prioridad era masificar el gas. La necesidad de modernizar la refinería podía haber sido importante hasta finales del siglo pasado, porque este problema de la refinería viene del año 80. Imagínense cuántos años. Pero vamos a ver aquí. Hay varias ideas, fuerza, que yo quisiera que usted me explique. Primero, que la deuda y el problema que tiene Petro Perú ha venido a raíz de la refinería de Talara. Después, que lo que ha anunciado ayer el Premier Otárola es que no va a dar el dinero fresco, pero no va a dejar de dar garantías. Pero cuidado con eso, porque los intereses, el Estado puede conseguir... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Explíqueme, ¿qué quiere decir que el Estado sea garante de Petro Perú? Esto significa que por la situación de calificación de riesgo que tiene Petro Perú no saca la mejor nota. Es decir, ya la banca no le va a prestar fácilmente recursos a una empresa que tiene una nota desaprobatoria en su condición financiera por el nivel de deuda que tiene. Esto ya viene de atrás de la información que todos conocemos. Pero hay un problema. El Estado consigue tasas de interés mucho más blandas que las que consigue una empresa en ese performance, en esa situación. Entonces, en pocas palabras, la opinión pública está disgustada por lo que está ocurriendo con Petro Perú. Se dice, no voy a entregar dinero, pero voy a entregar garantías para asumir un préstamo mucho más caro que el que el Estado puede obtener directamente. Entonces, yo creo que hay que sincerar las cosas. Y hay que hacer que Petro Perú, que es importante, que juega un rol... ¿Pero eso qué quiere decir en la práctica? En la práctica quiere decir... Que pagamos una cuenta más cara porque los intereses que Petro Perú puede obtener son el doble de lo que el Estado... El doble como mínimo de lo que el Estado puede obtener por sí mismo. Pero, además, si no pagan por problemas, ¿quién tiene que pagar es el Estado? Sin lugar a dudas, porque usted pregunta en el sistema financiero internacional y todo el mundo dice, si yo apoyo a Petro Perú es porque hay un Estado que tiene buenas credenciales en el mundo y que va a tener que respaldarlo si que Petro Perú falla. Y usted también ha hablado de la reestructuración. Entonces, pero ayer no hablaba nada el premier de la reestructuración y varios expertos hablan de la reestructuración. Él habló de la gobernanza del directorio. ¿Es igual la gobernanza y la reestructuración? Él también dijo que se iba a cambiar el directorio, ¿no? Pero la reestructuración es cambiar el directorio solamente y me ponen a otros que son afines del gobierno y termina siendo lo mismo. Mira, hay una crisis institucional. Yo no estoy de acuerdo con quienes quieren desaparecer Petro Perú porque en la historia Petro Perú ha ayudado como una suerte de asegurar la libre competencia defendiendo hasta el 2004 defendiendo que no haya subidas bruscas frente al mercado internacional. Ahora no. Ahora Petro Perú a todas luces marca el precio pero no en función de obtener los precios más económicos y más competitivos, sino hemos pasado de un quintil intermedio que era la posición del Perú históricamente en precios de los combustibles a estar en el quintil superior en América Latina. ¿Pero ahora para qué sirve Petro Perú? ¿Solamente para hacer nuevos ricos o para que se llenen los bolsillos? Bueno, Petro Perú está en 28% del mercado. Hace poco tiempo tenía 50% del mercado. Eso es demostración de que alguien ha administrado mal la empresa. Eso es objetivo. Por ejemplo, no debieron cerrar la refinería. Debieron montar la refinería nueva al costado pero no perder la capacidad de entrega de producto al mercado. Eso les ha hecho casi perder la mitad del mercado. Es un tema que lamentablemente como están las reglas de juego hoy hay debilidad para resolver un problema serio. Por eso la solución es la fuerza de la ley que da un comité de reestructuración amparado en el Indecopi le daría la fortaleza institucional. Pero no ha hablado de reestructuración, Otárola, ayer. Ha hablado de que va a sacar al directorio y de gobernanza del directorio. ¿Es lo mismo que de reestructuración? No, porque tenemos un problema aquí. Ni siquiera existe la corresponsabilidad política del mandato de la ley que señala que parte de los directores son nombrados por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía en una nota de protesta con lo que están haciendo con Petro Perú ha retirado a sus directores. O sea, estamos frente a una figura como si Petro Perú fuera una cuota de poder de un sector frente a otro. Así es el caos. Eso es la anarquía. Y el Perú no estamos ahora para una situación donde una empresa tan importante necesita el mejor médico, la mejor junta de cuidados intensivos. Y el comité de reestructuración puede hacerlo con el amparo legal de decirle a los trabajadores disculpen, pero no es momento de repartir utilidades. Eso no es correcto. En un país que está pasando con los problemas sociales que tiene y los problemas económicos que tenemos porque hoy no está de más mencionar cómo se ha disparado el índice de desnutrición y anemia, la cantidad de peruanos que no completan la dieta familiar, el déficit de servicios básicos, cómo un Estado va a priorizar algo que a todas luces no es primero. Entonces Petro Perú tiene cómo poder ser rescatado, pero necesitamos el amparo legal del Indecopi para que el Ministerio de Economía vuelva al directorio de Petro Perú como es el mandato de la ley y el Ministerio de Energía y Minas sin ser de las cifras y se prioriza en política energética lo que es hoy una tarea pendiente. El escudo de protección que le da a los ciudadanos el usar gas natural, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Y hemos tenido, por ejemplo, por primera vez, después de 15 años, un ejemplo muy válido es esto, que se plantea la disponibilidad de que se lleve el gas a precios similares a los de Lima, al resto del Perú. Pero eso también está trabado. Entonces no hay cómo defender la economía de la gente. Y Petro Perú, que podría ayudar, lamentablemente, por su crisis financiera, por su crisis económica, en este momento necesita sincerar las cosas. Y para sincerar las cosas, mi opinión, coincidiendo con algunos expertos, es que la reestructuración le dé el amparo político y legal que necesita el Estado y el Poder Ejecutivo para poner en orden una empresa que merece ser bien manejada. Pero ayer no ha dicho nada de eso y yo quería analizar con usted la palabra de Otárola para saber si es que va por el camino de la reestructuración o ayer ha dicho solamente, digamos, algo para encandilar al público sin decir nada. ¿Nos ha dado algún anuncio o ha escuchado usted más de lo mismo? Porque ha dicho cosas como se busca una gobernanza del directorio, se van a reprogramar las deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas. También la presidenta Boluarte ha puesto un plazo de tres o cuatro semanas para poder amalgamar la idea de impulsar la empresa con medidas pragmáticas y realistas, así como sacar la ideología al debate. Entonces yo no termino de entender qué quiere decir, porque yo lo que esperaba es realmente una reestructuración, ¿no? A ver, usted puede tener un pariente en el hogar enfermo. El médico le puede dar algún tipo de calmante y es lo que estamos viendo hoy, pero va a seguir enfermo y puede ser que se agrave. Lo que necesitamos es una junta de médicos que sincere las cosas y le diga al país esta es la real situación de Petro Perú y creo que el Comité de Reestructuración del Indecopi le da el amparo legal que ningún trabajador va a poder cuestionar porque es el amparo legal de sincerar las cifras y decir el Comité de Reestructuración va a designar al mejor directorio que sea experto en temas de refinación, experto en temas de reestructuración de empresas en situación difícil y que ya no seamos, como ha ocurrido ahora y como ha ocurrido hace seis meses, estar haciendo transferencias constantes del dinero de todos los peruanos. Estamos a nivel nacional. Seguimos nuestra conversación sobre Petro Perú que es un tema tan complejo porque es una empresa que no está dando resultados y lo que la población siente es que lo único que pide es plata, plata, plata y plata. Nosotros estamos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, que nos acaba de decir y explicar qué es lo que dijo ayer el premier en esta entrevista en punto final y lo que dijo es que no se iba a dar dinero fresco, pero en ningún momento ha dicho que el Estado no va a dar garantías, que es algo muy importante, simplemente porque sin garantías no le dan los préstamos y colapsa Petro Perú. Entonces, yo le había dejado una pregunta, señor Gamio, era que si es que Petro Perú se iba a la quiebra, ¿se puede ir a la quiebra tal como está? ¿Es prudente? Es decir, hemos gastado tanta plata y si se va a la quiebra, ¿cómo se recupera? Le contesto, el año 95 el expresidente de Fujimori detuvo la venta total de Petro Perú, había vendido las joyas de la familia, lo más valioso que tenía Petro Perú, ¿y por qué lo detuvo el proceso? Porque se dio cuenta que si se disparaban los precios en el mercado internacional, los privados iban automáticamente a sincerar el precio en el mercado interno y el valor de los combustibles tiene un peso tan importante que puede tumbar un gobierno, porque se disparan los precios de todas las cosas, de los productos principales de Panllevar. Entonces, él dijo, no, detenemos la venta de Petro Perú y yo recuerdo haber visto cartas notariales de los inversionistas privados diciendo, no está cumpliendo su promesa de privatizar completamente Petro Perú, pero ahí quedó el tema. Y Petro Perú, a partir del año 95, 1995, cumplió el papel de regulador del mercado. ¿Qué significa eso? Que si había una disparada importante afuera, acá había una disparada lenta y gradual. Y el privado siempre se quejaba porque dice, está perjudicando a mis accionistas, pero primero está la mayor parte de la gente. Entonces, esa convivencia terminó cuando el año 2004 hace que el Estado asuma la facultad de subsidiar al mercado en disparadas de precios con el Fondo de Estabilización. Entonces, a partir del 2004 a la fecha, la refinería y Petro Perú se alinea con el privado y ya no es el rol regulador que tenía antes. Entonces, ¿cómo logramos que Petro Perú no desaparezca, sino que se mantenga y que recupere ese contrapeso de asegurar la libre competencia, pero manejado de forma responsable, saludable, técnica y absolutamente transparente, acabando con este problema que se ha agravado por el sobreendeudamiento, que es cuatro veces su patrimonio, que es la modernización de la vieja refinería de Talara. Entonces, es urgente hacer las cosas bien porque esto va a explotar en perjuicio a los peruanos porque sabemos de la situación, ya no se puede maquillar esta realidad. Hay que dar un salvataje a Petro Perú, pero un salvataje que significa cumplir condiciones de un paciente que está en cuidados intensivos. Es incorrecto, es inmoral que se reparta utilidades con una empresa que no está generando ingresos mayores que sus egresos. Esa, por ejemplo, es una señal. Gerencias de primer nivel y que los acreedores que ahora están reclamando que se les pague porque hay un cronograma de pagos, ayuden a que la empresa se salve pero bajo la lógica de hacer más blanda la política de entrega de pagos, reducir intereses, todo lo que se logra en un comité de reestructuración. Un comité de reestructuración al amparo legal del Indecopi dicta las medidas que hace las veces de un comité de médicos en cuidados intensivos. Eso es lo que necesitamos hoy porque si se deja o se sigue con el asistencialismo todos los peruanos pagamos la cuenta. Muy bien, ha quedado clarísimo qué es lo que se necesita y cuál es el camino que se tiene que seguir. Hemos estado con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!